Antes en un X5, ahora en un Mercedes, ¿ves? Y no se pongan al brinco si ya saben quién es quién Tampoco la hagan de pedo si no la hacen pa' correr Aquí en Tempel Colorado con algunos lo he jugado Y se quedan calladitos cuando ya me la han pelado Desde que estaba chiquillo yo a nadie me la he rajado Paseando con mis hermanos siempre nos verán unidos Dándole gusto a la vida en carritos deportivos Y listos con cualquier oído siempre bien ha prevenido Mis hermanos no se rajan y tampoco mis amigos Saben que cuentan conmigo las veces que se ha ofrecido Saludos para el extremo por Barajas conocido A mis padres agradezco que me hayan dado la vida Saben que los quiero mucho aunque nunca se los digan Mis hermanos no se tocan por ellos yo doy la vida Alfredo llamo por nombre por capricho de mi madre Amado es mi apellido y es herencia de mi padre Mis amigos verdaderos saben que no he de fallar Nunca despego los pies o no sigo pa' delante Todos los días se me ven agarrado del volante Y aunque el mundo esté al revés yo nunca voy a rajarme Amado es mi apellido y es herencia de mi madre